En este video les voy a enseñar a como pueden desinstalar por completo el emulador BlueStack de su computadora. Si, así como lo escuchaste, vamos a eliminar por completo el emulador BlueStack, no vamos a dejar ningún archivo, para que cuando nosotros volvamos a instalar este emulador o queramos probar otra versión no tengamos ninguna clase de problema. Así que si quieres saber como eliminar por completo el emulador BlueStack, quédate en este video porque ya vamos a comenzar. De seguro tu te estarás preguntando, ¿Por qué yo debo de eliminar por completo el emulador BlueStack? Déjame decirte que cuando nosotros eliminamos el emulador, por ejemplo BlueStack, cuando nosotros eliminamos el emulador desde esta opción que nos da Windows, nosotros solamente eliminamos lo que sería el emulador, pero en nuestra computadora, en nuestro disco local C, se van a quedar archivos, como archivos temporales, archivos de registro y archivos de configuraciones. Si nosotros tenemos estos archivos en nuestra computadora y queremos nosotros instalar una nueva versión de BlueStack, cuando nosotros instalemos la nueva versión, lo más probable es que nosotros tengamos problemas de rendimiento o cualquier otro tipo de problema que esté relacionado con BlueStack. Así que para evitar que no nos dé ningún tipo de problema, debemos de desinstalar por completo el emulador sin dejar ningún archivo. No te preocupes si notas que los pasos son un poco extraños, todos estos pasos son completamente oficiales de parte de BlueStack, así que no vas a tener ningún tipo de problema. Y el primer paso que nosotros debemos de seguir, es obviamente si tenemos el emulador abierto, tenemos que salir de él. Vamos a salir y también debemos de verificar de que no se nos quede ningún servicio o algún proceso de BlueStack. Lo puedes hacer también mediante el administrador de tarea. Puedes verificar de que todos los procesos de BlueStack se encuentren finalizados. Una vez que tú ya salgas por completo del emulador, lo que vamos a hacer ahora es escribir el comando que te voy a dejar en pantalla. Tienes que apretar las teclas Windows más R y te va a aparecer esta ventana que tú estás viendo aquí. Aquí nosotros debemos de escribir el siguiente comando. Tenemos que escribir %TEN y vamos a darle en el botón de aceptar y nos va a llevar a esta carpeta. Nosotros tenemos que eliminar esta carpeta. Si tú tienes muchos archivos, se te van a hacer muy difícil encontrar las carpetas de BlueStack. Yo te recomendaría que selecciones todos estos archivos y los elimines. Si no puedes eliminar estos archivos, tienes que marcar esta casilla que está aquí. Le das un clic y le das en el botón de omitir. Los archivos que no se puedan eliminar es porque el sistema lo está utilizando, así que por eso no lo puedes eliminar. Lo siguiente ahora que nosotros debemos de hacer es descargar un programa que nos da el mismo BlueStack para que nosotros podamos desinstalar por completo el emulador. Yo en la descripción de este video te voy a dejar ese programa. Cuando tú ingreses a ese enlace te va a llevar a mi página. Aquí tú vas a ver todos los pasos que vamos a hacer para eliminar el BlueStack por completo de nuestra computadora. En el paso 4 nos dice que descarguemos lo que sería el programa que nos da el BlueStack para poder eliminar su emulador. Como puedes ver tenemos dos programas. El primero es solamente para versiones de BlueStack 4 de 32 bits. Si tú tienes esta versión, te recomiendo que descargues este programa. Si tú tienes las versiones de BlueStack 4 y BlueStack 5, tú vas a tener que descargarte este programa. En mi caso yo tengo la versión de BlueStack 4, así que yo me voy a descargar este programa. Bueno, en mi caso yo no lo descargo porque ya lo tengo. Como puedes ver aquí se encuentra. Para utilizar este programa solamente tenemos que darle un clic y se nos va a abrir. Aquí obviamente no nos va a salir nada porque se está ejecutando este proceso en segundo plano. Bueno, debemos de esperar un momentito hasta que nos aparezca la siguiente ventana. Cuando te salga esta ventana es porque el proceso de desinstalación de BlueStack se ha completado. Le vamos a dar en el botón de aceptar. Según BlueStack esto sería todo lo que nosotros debemos de hacer para poder eliminar el emulador de nuestra computadora. Esto no es 100% cierto, ya que cuando nosotros utilizamos este método, si nos elimina los archivos que nos promete, pero también nos deja otros archivos que no son totalmente eliminados. Así que vamos a eliminar esos archivos que todavía se quedan en nuestra computadora. Pero antes de eso, los invito a que se suscriban al canal. Y ahora sí, continuemos. Lo que vamos a hacer ahorita es ir a lo que sería otra vez a apretar el comando de ejecutar. Vamos a apretar Windows más R. Y aquí vamos a escribir el siguiente comando. Vamos a escribir app data. Y vamos a darle en el botón de aceptar. Dentro de estas carpetas, nosotros vamos a buscar cualquier archivo o carpeta que se llame BlueStack. Vamos a empezar con la carpeta de local. Y aquí obviamente debemos de buscar carpetas que tengan el nombre de BlueStack. En este caso, como puedes ver, aquí se encuentran fácilmente. Pero si tú no llegaras a encontrar, te doy un consejo. Presiona la tecla W y te va a llevar a todas las carpetas que comiencen con la letra B. Como puedes ver, aquí me llevo ya directamente la carpeta de BlueStack. En este caso tenemos dos carpetas. Vamos a seleccionarlas y las vamos a eliminar. Listo gente, ya hemos eliminado todas las carpetas de BlueStack dentro de local. Ahora vamos a regresar y vamos a entrar a la carpeta que dice Roanmin. Y aquí también tenemos que verificar si es que no se encuentra ningún archivo o alguna carpeta que tenga el nombre de BlueStack. Vamos a ver si es que se encuentra. No, no hay ninguna carpeta de BlueStack. Vamos a regresar. En local load no se encuentran carpetas, pero si quieres puedes verificar por ti mismo. Ahora lo que nosotros debemos de hacer es eliminar las configuraciones que se quedan guardadas del emulador BlueStack en nuestro registro de Windows. Para hacer eso, nosotros tenemos que otra vez apretar el comando Windows más R para poder abrir el comando de ejecutar. Vamos aquí a escribir la opción que se llama Regedict. Y vamos a apretar en el botón de aceptar. Nos va a llevar a esta ventana. Y aquí están todos los registros de Windows. Primero vamos a ingresar a la carpeta que dice HK Current User. Vamos a darle un clic a esta opción de aquí. Se nos van a desplegar más carpetas. Aquí tenemos que entrar a la carpeta que dice Software. Le damos un clic. Y aquí vamos a encontrar todos los programas que tenemos instalados en nuestra computadora. Como te estás dando cuenta, también tenemos una carpeta de BlueStack. Esta carpeta de BlueStack la tenemos que eliminar por completo. Le vamos a dar un clic derecho y apretamos en eliminar. Apretamos en sí. Y con esto ya hemos eliminado el registro del programa de BlueStack. También hay otros registros que se encuentran aquí. Por ejemplo, si tú utilizas el pingüinito que se llama el BlueStack Twerky. Si tú utilizas este programa para modificar lo que sería tu emulador. Aquí tú puedes encontrar una carpeta sobre BlueStack Twerker. Tú tienes que eliminar esta carpeta. Porque si tú dejas esta carpeta. Lo más probable es que estos ajustes se apliquen al nuevo emulador que tú vayas a instalar. Así que para no tener problemas. Te recomendaría que elimines la carpeta de BSTwerker. Se llama BSTwerker. Aquí te la voy a dejar en pantalla. Aún quedan algunos registros que tenemos que eliminar. Vamos a salirnos de esta carpeta. Y vamos a ingresar ahora la que dice Local Machine. Vamos a ingresar a esta. Y vamos a ingresar a la carpeta que dice Software. Damos un clic. Y aquí también vamos a encontrar algunos registros de los programas que nosotros tenemos instalados en nuestra computadora. Como puedes ver. Aquí se encuentran carpetas de BlueStack. Obviamente la tenemos que eliminar. Le damos un clic derecho. Y damos en eliminar. Damos que sí. En esta también aplicamos lo mismo. Clic derecho. Eliminar. Y damos en sí. Aquí también te puede aparecer la carpeta de BSTwerker. Asegúrate de eliminarla. Para no tener ningún problema de configuración cuando instales una nueva versión de BlueStack. Y listo. Prácticamente este sería todo el proceso que tú debes de seguir para eliminar por completo el emulador BlueStack de tu computadora. Si tienes alguna duda o algún problema. Puedes comentar. Yo trataré de ayudarte lo más antes posible. Esto es prácticamente todo el tutorial que te quería compartir en este video. Si fue de tu agrado o al menos te sirvió. No olvides que me puedes apoyar dejando un like. También te invito a que te suscribas al canal. Ya que comparto contenido acerca de Free Fire y emuladores de Android para PC. También comparto otros juegos. Si tú quieres te puedes suscribir. Es completamente gratis. Y bien mi gente. Esto es prácticamente todo lo que te quería compartir. Yo me despido. Y espero verte en el siguiente video de este canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!